¡Aquí estamos croqueteándonos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Se ve un ejército de croquetas avanzando seriamente por una calle. Una pequeña croqueta lo ve entusiasmado pero rápidamente su padre le saca de ahí. El ejército se acerca a la plaza, se ve la catedral de huevos. Un segundo ejército se ve avanzando por otra calle. Otro ejército llega también por una tercera calle. Se ven los tres ejércitos dirigiéndose al centro de la plaza. Los tres ejércitos se detienen al centro de la plaza. Se miran con mala cara. Una puerta de catedral se abre y de ahí sale un obispo. Este a su ritmo se acerca al balcón y empieza a hablar. Amigos, han sido convocados hoy aquí para que de una vez dejen sus diferencias atrás y muestren entre el mundo sus mejores habilidades y así conocer cuál es la mejor croqueta de burgos. Hay silencio entre las croquetas pero una da el primer paso y tira las armas al suelo. La croqueta empieza a bailar salsa. Otra croqueta saca un violín y empieza a tocarlo. Se ve a los dos dándolo todo. La croqueta vikinga no está dispuesta a quedarse atrás. Saca una gaita y empieza a tocarlo. Aumenta la intensidad. Dos croquetas más se unen a bailar salsa. Lo mismo con el violinista. Se unen dos más a tocar el violín. El vikingo no se va a quedar atrás y se sube a los escudos de sus compañeros mientras toca más rápido. Se ve todo el circo en plano general. Las croquetas aumentan aún más la intensidad bailando más de prisa. Los violinistas tocan más y más rápido. Los vikingos aumentan la torre. El guertero sigue tocando más rápido. Lano general de todo el tinglado a máxima potencia. Música es caos. ¡Basta! De repente todo se deshace que cae un rayo en la croqueta vikinga que está arriba. Empieza a llover. ¡Me cago en sos! ¡Esto es un caos! Lo mejor va a ser que los burgaleses vecinos. ¿Y tú? ¿Quieres conocer las mejores croquetas de huevos? Pues prepárate porque está a punto de comenzar croqueteándoles. Bueno, da un salto fuera de cámara. Aparece en otro punto de la plaza con la catedral de fondo. Será el día 5 de octubre. El mejor concurso de croquetas que ningún verdadero se puede perder. Ven y disfruta de lo mejor de estas tierras. ¡Uf! A mí ya me están dando hambre. El abismo se va y aparece los logos, las fechas, bla, bla, bla. Amigos, han sido convocados hoy aquí para que de una vez deje sus diferencias atrás y muestren ante el mundo sus mejores habilidades y así conocer cuál es la mejor croqueta de Burgos. ¡Suscríbete al canal! ¡Así es imposible! Lo mejor será que el pueblo burgalés decida. Atentos porque dentro de poco empezará Croqueteando 2. Ven y disfruta el mejor concurso de croquetas que ningún burgalés se puede perder. Será del 15 al 24 de noviembre en los diferentes bares participantes. Puedes informarte en croqueteando2.com. ¡A croquetear! Amigos, han sido convocados hoy aquí para que de una vez deje sus diferencias. Fijen sus diferencias atrás y muestren ante el mundo sus mejores habilidades y así conocer cuál es la mejor croqueta de Burgos. Así es imposible. Lo mejor será que el pueblo burgalés decida. Atentos porque dentro de poco empezará Croqueteando 2. Ven y disfruta del mejor concurso de croquetas que ningún burgalés se puede perder. Será del 22 de noviembre al 1 de diciembre en los diferentes bares participantes. Puedes informarte en croqueteandoporburgos.com. ¡A croquetear!